7 en 7, están tapando atrás. Uno, dos. Dos manos. Defiendo, no te tiras. Defender. Mano al piso y me paro. Subo. ¡Eso! ¡Vamos! Abrir bien las piernas. Abrir bien las piernas y tirar el peso sobre la cabeza. Vamos a defender la posición. Eso es Grimo. Filmamos, yo no puedo. ¿Por qué? Estoy nervioso. Vení, no me dejes. ¡Fue la patrón! ¡Fue la estilio, fue! ¡Fue la estilio! ¡Fue la estilio! ¡Eso! ¡Dame, dame! Usate un jab, son más largos. No abrías con piernas. ¡Eso! Usate un jab. Usate uno, dos. ¡Fue la estilio! ¡Fue la estilio! ¡Fue la estilio! ¡Fue la estilio! ¡Eso! ¡Fue la estilio! ¡Fue la estilio!